¿Qué tal a todos? Bienvenidos otra vez al canal, mi nombre es Tony Montana 187 Omkila y como ya vieron en el intro, esta vez voy a hablar de un álbum completamente distinto y bastante alejado a lo que hago, ya que es uno de mis favoritos y es un álbum atípico para la época pero lo explicaré más adelante. Se trata del álbum homónimo, debut por parte de la cantante de pop R&B Mariah Carey lanzado el 12 de junio de 1990, lanzado y distribuido por Columbia Records con 11 canciones las cuales me delimitaré solo a analizar los temas que fueron singles del disco o los más populares. Número 1, Vision of Love El primer tema que le da vida a este álbum de una manera relajada con coros por parte de Mariah Carey y una técnica impecable nunca antes escuchada en una cantante debutante. Con respecto a la letra, se basa como ella sueña con un amor y sus perspectivas del mismo pero lo peculiar en esta canción es el registro de Silbido el cual es un registro vocal más alto que puede llegar a tener una voz humana de esta manera Mariah es de las cantantes de R&B y Pop que popularizó dicho registro y como curiosidad, en esta canción en una entrevista por parte de los miembros del grupo de Tupac Shekert Outlaws comentó que Tupac cada vez que se sentía triste o con un poco de nostalgia le gustaba mucho escuchar dicho track por aquellas épocas. Número 2, la siguiente canción se trata There's Gotta Be A Way la cual es un tema un tanto atípico a nivel temática en un disco pop el cual es buscar alguna manera de solucionar el mundo en el que vivimos y enfatiza los problemas realmente duros para las minorías dichos problemas como la discriminación, racismo y la pobreza. Número 3, la siguiente canción es... Bueno, en realidad no los estoy resumiendo por orden simplemente estoy, como lo dije desde el principio, analizando los singles del disco el single número 3 sería I Don't Wanna Cry es un tema el cual aborda el desamor de no querer esperar a alguien durante tanto tiempo y este tema, como la mayoría del disco, tiene también un estilo de Mariah Carey como lo dije al principio con registro de silbido o whistle tongue en inglés después seguiría Someday, el cuarto tema del disco con una producción musical diferente a las anteriores pistas ya que cuenta con un estilo de jazz y con un estilo más alegre a la hora de interpretarla y por último tenemos el single más exitoso del disco Love Takes Time que en mi opinión personal es una de mis favoritas ya no solamente de la carrera de Mariah Carey sino de la música en general al igual que I Don't Wanna Cry también es un tema de desamor solo que con un mensaje más profundo y cito yo lo tuve todo, pero lo dejé escapar no pude darme cuenta de lo mal que te trate ahora camino alrededor sintiéndome mal con el frío y el amor lleva tiempo de curar cuando te lastiman es demasiado y cierro comillas con un videoclip en donde Mariah aparece caminando en la playa dando por finalizado un álbum debut bastante completo y resaltando todos estos puntos positivos como su registro vocal de 5 octavas su registro de silbido y la versatilidad de su voz lo malo disculpen si no lo dije en el video pero es la pista que quedaron fuera por ejemplo podemos encontrar Vanishing que a mi opinión es un buen tema pero musicalmente pues es bastante flojo y no salió como single esa es mi opinión y que hay pistas que también por parte de la disquera Columbia Records se quedaron fuera y no lograron salir en este disco pero en fin, en mi opinión personal todo este álbum es muy completo en todos los aspectos y mi calificación final sería un 9.7 sobre 10 y bueno esto ha sido todo por el review de hoy un review diferente al que están acostumbrados que no es de rap que no es pues gangster rap etc, etc que les ha parecido a ustedes esto ha sido todo por el video de hoy y sin más que agregar see you around buddy boys y sin más y sin más y sin más